Situada en Nueva York durante la época navideña, la película comienza con una mujer adinerada llamada Margaret, quien ha pasado por un suceso traumático en su habitación de hotel. Invadida por el miedo, cierra las cortinas y trata de aislar ese pequeño espacio del mundo, asegurándose de que nadie pueda ver lo que ha sucedido. Un joven ha muerto en su cama, lo que comenzó como una noche de pasión se ha transformado en una pesadilla. Mientras ignora los mensajes de sus hijas, Margaret marca el número de una persona, a quien le habían aconsejado que podría ayudarle en situaciones difíciles. Al otro lado, un misterioso hombre le pregunta cómo obtuvo su contacto. Ella no puede proporcionarle esa información. Le aseguran que él es un experto en problemas como el suyo. Esta noche, de hecho, lo necesita. Desde la cabina de un bar, el hombre le indica que se mantenga en su habitación hasta que él toque la puerta dos veces. Después de eso, sale de la cabina y se revela como el marido soñado de cualquier madre, George Clooney. En esta ocasión, interpreta a Jack, un solucionador de problemas, al estilo de una historia de Tarantino. Con su maletín de herramientas y una actitud serena, Jack se presenta en la habitación de Margaret. Le ofrece un trago para que se calme, porque a partir de este momento, él se encargará del asunto. A pesar del trago, Margaret sigue nerviosa y, entre lágrimas, confiesa que a menudo se escapa con jóvenes. Este último lo conoció en el ascensor y lo llevó a su cama, donde el pobre se resbaló y terminó sobre una mesa de cristal. El resultado, lamentablemente, ya está claro. Al escuchar esto, Jack le dice que no se ahogue en la culpa, ya que no es psicólogo, sino un limpiador que garantiza que nadie la relacionará con esta tragedia. Apenas comienza su labor, alguien llama a la puerta. Margaret, que no había llamado a nadie más, se enfrenta a un misterio. Pese a que le pide que se vaya, esa persona entra sin más, y no es otro que el mismísimo Brad Pitt. Fuera de bromas, se trata de Nick, un hombre con la misma vocación que Jack. ¿Pero por qué hay dos limpiadores en el mismo lugar? ¿Quién llamó a Nick? Él mismo responde esa pregunta, señalando la cámara oculta en la habitación. En ese momento, suena el teléfono local. Después de atenderlo, Nick se lo pasa a Margaret, mientras Jack sigue sin entender lo que está ocurriendo. Ya de por sí, una cámara oculta en un crimen es preocupante, aunque Nick parece darle poca importancia. Finalmente, Margaret regresa con el teléfono y lo pone en altavoz para que escuchen a Pam, la dueña del hotel, que monitorea cada habitación desde la sala de seguridad. Como su hotel es nuevo, no quiere verse involucrada en ninguna controversia, especialmente con una reputada fiscal de distrito encontrada con un prostituto muerto. Margaret intenta aclarar que no era un prostituto, pero eso ya no importa. Por esta situación, Pam decidió llamar a alguien de confianza, Nick, quien es el mejor en su trabajo. Curiosamente, Jack también se presenta de esa manera. Dado que hay dos limpiadores en el lugar, Pam les pide que dejen de lado sus diferencias y se encarguen del desastre. Jack se prepara para marcharse al mismo tiempo que Nick se queja al teléfono con Pam. Cuando Jack llega a la puerta, Margaret le recuerda que fue captado por la cámara de seguridad, algo que Pam podría utilizar en su contra si desobedece sus órdenes. Nick también recibió un ultimátum similar, lo que obliga a ambos hombres a colaborar, a pesar de su desconfianza mutua. Como primer paso, escuchan el relato de la noche de Pam, para entender con qué están lidiando. Una vez hecho esto, cada uno le ofrece un conjunto de ropa diferente, para que se deshaga de sus prendas manchadas de sangre. Ella opta por una de cada uno. Una vez que su cliente se ha ido, Jack comienza la limpieza y espera que su nuevo compañero lo apoye. Sin embargo, Nick prefiere relajarse con un refresco, explicando que su único trabajo es asegurarse de que Jack cumpla con el suyo. Indignado, Jack retoma su tarea, guardando el cadáver del joven en una bolsa y deshaciéndose de cualquier indicio de que Margaret estuvo allí. Mientras se ocupa de su inútil tarea, Nick encuentra algo que Jack no vio, un bolso escondido detrás de una encimera que contiene varios paquetes de droga. La noche se ha complicado más de lo esperado. Al informar sobre su hallazgo a Pam, ella deja claro que no quiere que el dueño de la droga aparezca en su hotel, así que deben devolverle la mercancía personalmente. Parece fácil, pero hacerlo no será sencillo. Jack prefiere encargarse primero del cadáver, llevándoselo en un carrito de equipaje junto con la mochila de drogas. Aunque no está de acuerdo con su método, Nick termina por ayudarle. Ya en el estacionamiento, Nick desconecta el equipo de seguridad del vigilante para que Jack pueda entrar con su auto. No es como si Jack le estuviera muy agradecido tampoco. Frustrado, Jack guarda el cadáver en su maleta y le dice a su compañero que el próximo paso es borrar el material de la cámara de la habitación. Sin embargo, Nick asume esa responsabilidad completamente por su cuenta, siguiendo órdenes de Pam. Esto genera desconfianza en Jack, quien no tiene garantías de que los videos se borren y podrían ser utilizados en su contra. Durante su discusión, alguien aparece para saludar. Rápidamente, los limpiadores noquean al joven y lo regresan a su lugar antes de que el vigilante se dé cuenta de lo que ha sucedido. Dada la situación, Nick le habla de un contacto que podría ayudarles, aunque Jack no quiere escuchar nada al respecto. Su auto, su contacto. Al menos eso dice al principio, pero como su contacto no responde, se ve obligado a aceptar la sugerencia de su compañero. En el camino, Jack elabora su propia teoría sobre lo que está sucediendo. Como los albaneses están en el negocio de importar heroína desde Europa, deduce que esos paquetes de droga son de ellos. Alguien intentó robarlos y usó al joven como señuelo para seducir a Margaret, aprovechándose de su influencia como fiscal para acabar con el negocio albanés. Sin embargo, aún persisten algunas incógnitas, como la supuesta muerte del chico por sobredosis. Al llegar al barrio chino, Nick se encuentra con su contacto, Jun, una doctora clandestina que puede ayudar al joven. Jack interrumpe la negociación y saluda a Jun sin saber que ella era el contacto que trataba de llamar. No le contestó a él, pero sí a Nick. A pesar de los dramas, Jun comienza su trabajo con el joven, reconociendo que lo que haya tomado es tan potente que cualquier médico lo habría declarado muerto. Jack aprovecha la ocasión para presumir de su experiencia ante Nick, hasta que Jun les echa a ambos por su comportamiento infantil. Mientras esperan, cada uno relata su experiencia con la doctora. A ambos los salvó de la muerte, y los hizo creer que tenían una relación exclusiva. En broma, Nick se ríe de que ambos se acostaron con la misma doctora del barrio chino. Sin embargo, Jack no lo toma a broma, ya que él no llegó a ese punto con Jun. Esto solo mejora las cosas. De inmediato, Jack se pone al volante y sigue al joven aterrado que se refugia en un centro comercial. Mientras Nick lo persigue a pie, Jack lo sigue desde su auto. Rápidamente, el joven abandona su escondite y regresa a las calles, sorprendiendo a Jack. Por si se lo preguntan, el director de esta película es el mismo de la última trilogía de Spider-Man. Después de sobrevivir gracias a su instinto, el joven sigue corriendo por la ciudad como si no hubiera un mañana. Brad Pitt intenta seguirle el ritmo, aunque ha perdido sus dotes físicos de Aquiles. Afortunadamente, Jack logra interceptar al joven al final del camino, y con la ayuda de Nick lo devuelven a Jun. O al menos esa era su intención, porque ella solo les entrega las pastillas del joven. Además, le aclara a Jack que no se acostó con Nick, solo por si acaso. Tenían que lidiar con el chico por su cuenta. Así que los hombres le dan la ropa desechada por Margaret y lo llevan a un motel, donde la encargada les ofrece elegir entre varias habitaciones con temáticas claramente sugestivas. Ofendido, Nick menciona que el joven no es ningún prostituto. En la habitación, intentan sacar la verdad al joven sobre las drogas, cada uno a su manera. Mientras Jack aboga por la diplomacia, Nick es menos paciente. Como ninguno tiene éxito, discuten su estrategia en privado. Nick menciona que no quiere revelar su técnica secreta, porque Jack podría robársela. Jack en su defensa recuerda que le mostró el truco del carrito de equipaje, y Nick tiene que conceder que fue bastante ingenioso. Así que ambos vuelven a la habitación, siguiendo la técnica de Nick. Asustado, el chico confiesa de inmediato que la droga le pertenece a la Grange, uno de los narcotraficantes más poderosos de la ciudad. Todo comenzó con un compañero de la universidad llamado Diego, que, en secreto, se dedica a traficar droga. Hoy, justo hoy, perdió a su madre, y le pidió al joven que entregara los paquetes por él. El problema es que el chico probó algo de la mercancía, y salió a celebrarlo en un lujoso hotel, donde llamó la atención de Margaret. El resto ya es historia. Al escuchar esto, los limpiadores le recuerdan que ya aceptó el encargo, así que debe terminarlo. Juntos se dirigen al club donde trabaja el amigo del joven, para averiguar la ubicación de la entrega. Al llegar, reconocen a Dimitri, un mafioso croata con el que han trabajado en el pasado. Inmediatamente se ocultan en el auto, explicándole al joven que los limpiadores tienen una especie de voto de silencio, que estipula que no pueden trabajar juntos. Si los ven juntos, habrá graves consecuencias. Sin embargo, tampoco pueden dejar solo al joven, así que ingresan al club con mucha cautela, manteniéndolo vigilado. A su vez, se aseguran de que ni Dimitri ni sus hombres los vean. Desafortunadamente, un guardia lo pilla a Infraganti, y lo arrastra fuera del club. En su intento de alcanzarlo, Jack y Nick terminan atrapados en un baile grupal, del que no pueden escapar. Dimitri estaba disfrutando del espectáculo, hasta que los ve a ambos en el mismo lugar. Antes de que el ejecutor de Dimitri haga lo suyo, Jack y Nick se apuntan entre sí, y fingen no conocerse. El mafioso los detiene, y se disculpa con su hija por interrumpir su celebración de boda. En privado con Dimitri, este se traga la historia de que se encontraron por casualidad y los deja ir. Sin embargo, su ejecutor se da cuenta de que ambos limpiadores usan las mismas pistolas. De vuelta en el auto, Jack y Nick se encuentran con el joven, que está malherido, pero al menos retuvo el localizador. Aún no ha recibido la ubicación de la entrega. Mientras el joven va al baño en un restaurante, los limpiadores discuten la situación. O la Grange tiene un infiltrado con Dimitri, o Diego, el amigo del joven, los está engañando a ambos. Sea cual sea la verdad, Jack opina que deberían dejar que el joven haga la entrega. Lo que quiere decir es que espera que los mafiosos se eliminen al joven, y así se deshacen de un problema. Aunque Nick le pregunta qué pasará si el chico sobrevive. Bueno, tendrían que dormirlo ellos mismos. Una vez que suena el localizador, los limpiadores llevan al joven al lugar designado para la entrega. Después de unos minutos, un grupo de mafiosos albanos rodea el lugar e ingresa disparando. Jack y Nick apenas pueden procesar la situación, cuando los hombres de Dimitri abren fuego contra su auto. Furioso, el ejecutor enemigo los acusa de ser amigos, no lobos solitarios como siempre deberían ser. Los limpiadores se dirigen al maletero, donde Jack guarda su arsenal de armas. Apenas escuchan que los mafiosos están recargando. Hecho esto, se dirigen al lugar de la entrega, donde un par de cadáveres los reciben a la entrada. Adentro, la situación es aún peor. Cuando creen que todos han muerto, alguien los saluda desde el maletero de un auto. Por supuesto, es el joven. Inmediatamente, Jack le ordena que finalice su encargo. El joven, asustado, comienza a hacerlo, sin darse cuenta de que alguien le apunta por la espalda. Pese a todo, no parece capaz de apretar el gatillo. Afortunadamente, solo le dispara un paquete de droga, argumentando que la escena parecería más creíble de esa forma. Finalmente, los limpiadores dejan al chico en su casa, y él admite que fue un placer conocerlos, a lo que ellos responden que oficialmente nunca los conoció. Al amanecer, los limpiadores desayunan en un restaurante, donde antes de despedirse, Nick le menciona a Jack una frase que solo había escuchado de su contacto principal. Es decir, ambos fueron contratados por la misma persona, con el fin de convertirlos en chivos expiatorios de este asunto de drogas. Ese alguien no esperaba que enviaran al joven en su lugar, lo que implica que estaban destinados a ser eliminados. Al asomarse por la ventana, ven a varios peatones que parecen comunes y corrientes, pero que se revelan como sicarios. Bueno, al menos Jack y Nick no tendrán que resolver este problema solos. Esta vez cuentan con un amigo a su lado. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.